Por las margenes del río, de Reynos hasta Laredo, se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros Y así se están acabando, a todos los pistoleros Los hermanos de León, generoso garzacano, y los hermanos del fierro, y uno que otro americano A todos los más valientes, a traición los han matado Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el río grande, lo mataron a Mansalva Los rinches que son cobardes, en los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel, por el año del 40, José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Treviño, allá en el 1160 Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya, no les importa la vida Los panteones son testigos